¡Buenos días a todo el mundo! ¡Holi! Joder, los post-its. ¡Ay, qué guay! Nivel 4. ¿Qué está pasando ahí, en esa sala? Yo quiero entrar en esa sala. Tarjeta nivel 4. Nos falta un pelín. ¿Esto dónde va? Yo quiero entrar en la sala de la secretaría que sobreplanifica. Oye, vuelve a ver como una piscinita de sangre. Sí. Es como que alguien... Lamento mucho seguir haciendo chistes sobre la regla en cada capítulo. Me gustaría variar un poco, pero es como si alguien se hubiera visto repentinamente sorprendida por el periodo y no le hubiera dado tiempo a llegar a una compresa. Yo no voy a hacer el comentario. Es como si alguien se hubiera visto repentinamente sorprendida. ¿Puedo desistir también? ¿El tema está en qué? ¿Un poco más? A ver. Ahora le tengo algo. El tema está en que... En la música no hace fácil oír las balas y el daño. Honestamente me hace falta la meme de Cat Vibing Two Things. ¿Sabes? En el lugar de gato. Me la puedo poner. Y mientras tanto os vamos haciendo un resumen. En el anterior capítulo el que conseguimos acceder al departamento de parapsicología. El departamento de parapsicología tiene el tamaño de aproximadamente 18 campos de fútbol puestos uno delante de otro. Y encima. Y de lado. Y en otra dimensión. Y la población equivalente a la ciudad de Murcia. Si a la ciudad de Murcia le sumáramos la ciudad de Nueva York. O sea, tiene gente el departamento de parapsicología para aburrir. Y además... Tenía. Tenía. Y además... Me gusta mucho que su idea de... Es una entidad de otra dimensión y tenemos que crearle un hábitat lo más cercano posible al hábitat que tenía es... Vamos a poner una pirámide de cartón-piedra arriba del techo. Vamos a poner cuatro bloques de madera aquí en el suelo. Y vamos a rezar para que esto le parezca suficiente. Apa, chao. Descansad. Que es como si tú coges un tigre, lo metes en una jaula del zoo y le pintas en un papel de periódico una planta selvática y se la pegas ahí con celo en la pared en plan de con esto es suficiente. Tú ya te haces a la idea de cómo va el resto. ¿Verdad? Creo que no. Es más joven la voz que la del actor de voz de Ate. No, 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 no. Ah, bueno. Pero por Dios, este está siendo el capítulo del molar. Oye, ¿qué ha pasado? El juego estaba diciendo... O sea, el juego estaba diciendo... O sea, voy a molar como en dosis y me voy a guardar todo para darlo todo en este capítulo. Esto te va a enfadar, pero a mí esto me recuerda a una pantalla de King of Hearts. Mira, o sea, no. ¿Por qué me jodes el momento? Yo tenía un momento. Hostia, colega. Esto ya no. Oiga. Oiga, saquenos de aquí. No, que no nos saquen, que estamos la mar de Augusta. Las músicas cojonudas. Piensa que las dos plantas eran esterlitzias las dos, así que simplemente cuando le das una esterlitzia es esa a la que hay que hablarle. Claro. ¿Qué coño? Ay, adiós. What the flying fuck? What? ¡Vuela, como mola! Ya, sí. ¡Vuela! Pero, escúchame. Creo que el tema de los miligenios cada vez más. ¡Pero que es guapísimo! ¡Pudo! Sí, tiene patitas. Las patitas pegan. ¿Tiene una boca debajo del ojo? Tú quédate con los detalles. Yo me quedo con que tengo un ojo. Un ojo reversible. Queda una pata que baja de su lado. Me pregunto, o sea, para anterior, esto será como cuando vas a la cocina y ves una cucaracha. En plan, ahora mismo estará panicando a su manera de panicar. Porque se parece muchísimo a mí cuando intento pisar una cucaracha. ¿El ancla no está? ¿El ancla no está? No, no, no. ¿El ancla se fue? ¿El ancla se fue? ¿El ancla el sol en la playa? Pero esto ha sido bellísimo. ¿Eh? ¿Juego? Que no, que ha sido magnífico. Este pobre se va a hacer un cafecito. Está ahí en plan de, bueno, un lunes como otro cualquiera. Voy a tomar un café con un bollo. Pero qué ganas de poder ir. Me ha apuntado él primero con el arma. Bueno, claro, pues le ha interrumpido el café con el bollo. Se ha asustado. Yo también te habría apuntado. Lo trajeron porque pensaban que controlaba el clima. Y el flamenco creando olas en el cemento. ¿Qué? ¿El clima? ¿Yo? ¿No? A saber lo que hay. Habitación de los post-its. Habitación de los post-its. Yo espero que haya una persona dentro poniendo post-its. Ya está. Solo le pido a la vida que haya una persona dentro poniendo post-its. En plan de, hola. Apartate que tengo que poner más post-its. Puerta de los post-its. ¿Cómo te he echado de mente? ¡Es mejor de lo que imaginaba! ¡Hostia, colega! Hola, habitación de los post-its. ¡Qué mierda! ¡Qué guay! ¿Te imaginas llegar a cualquier sitio y encontrarte esto? ¡Ojalá! ¡Qué fantasía! Tienes una casa y una habitación. Puedes hacerlo si quieres. Lo intento, pero se caen. La habitación de los post-its. Ha sido muy bello. Gracias. Él sale en un documental sobre cómo crear un juego. Bueno, pues creo que... ¡Ese señor está cagando! Me iba a decir... ¡Ese señor estaba haciendo una caquita! Sí. Por cierto, ¿te has fijado que Tomasín... Pues sí, que estamos aquí. ...llevaba la camisa puesta como medio arrancada... ... y flotando a la espalda como si fuera una capa? En plan de quiero ser simultáneamente Hulk y Superman. Que yo no he querido decirlo delante de él... ... porque ya estaba bastante enfadado... ... y no era cuestión de ofenderlo aún más... ... pero me ha parecido estilísticamente una decisión cuestionable. ¿Y por qué se agachan? ¿Por qué están todo el día agachados? Hay váteres en los shelters, ya lo hemos visto. Están deseando cosas. ¡Oye va! ¿De dónde ha venido ese señor? ¿Ese señor no le ha llegado la nota que le decía... ... estamos atacando desde la derecha? ¡Oye va! Ese señor se ha descoordinado muchísimo. Todos los demás preparados y sin cronitud. ¡Uy! Este sí es elevado. Este sí es elevado. ¡Uy! 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 Tomasín, Tomasín, ¿has visto que te copian? Tomasín, tu estrategia. ¿Te la han copiado? ¡Hasta la ropa te han copiado, Tomasín! Tomasín. Si estáis todos haciendo caca, parad. Parad y ponedos de pie porque me enerva mucho cuando os pillamos haciendo caca. Gente, gente, gente. Cuidado que son bombas, que no vayáis corriendo hacia las bombas. Angelitos míos, yo solo os pido que no seáis imbéciles. Que sí que es de investigación central, es el macro departamento. Que susto, había una pobre señora flotando en mitad de la sala y por la perspectiva parecía que estaba paseando por el suelo y me he cagado fuertísimo de que hubiera una señora normal, vestida normal, paseando normal por mitad de la oficina y yo en plan de ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Nueve! ¡Tú! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡El siguiente capítulo! ¡Señor! ¡Señor! Bueno, mira. ¡El voto! Al menos no está cagando, déjale. Yo mientras mantengan la vertical no les pido absolutamente nada más. Mira estos dos, mira los dos guardias de atrás que están sincronizados haciendo un baile de sincronización perfecta. Es que mírales, ahora se mueve un pasito, ech, otro pasito. ¡Ah, muy bien! A ver si lo saco de pantalla. ¿Qué máquinas sois? ¡Qué cracks! ¡Mierda! ¡Tenía que salir una cagando! Es que es que tendríamos que haber cortado el vídeo antes. Es que no paran de... ¡Dejad de comer tanta fibra! ¡Coméis demasiada fibra! ¡Me he explicado! ¡Weebly, boble, timey, wymey! Jesús, señor, calles, el calles, el be! ¡Be, be, 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 be! ¡Be! ¿Quieres que te lo repita? ¡No! Qué cabrito Se han matado Para que fuéramos nosotros los que alcanzáramos la hotline Porque le pesaba el culo Para levantarse él Y ir a coger la hotline O sea, tiene los huevazos tan grandes este señor Que dice, oye, escúchame, me levanto Y voy hasta la hotline que está El pasillo para allá pasando por el motel O me pego un tiro y lo resuelva al siguiente Me pego un tiro y lo resuelva al siguiente ¿Dónde va a parar? Hombre, tengo yo ahora moral para levantarme Mira, yo Yo, como primer acto como directora Crearía un nuevo lema para la agencia Que fuera Limit de turismo En latín Limitar el eturriese Y lo pondría en todas partes En plan de, a ver si a alguien Le va colando lentamente que por el amor de Dios Dejar de darnos la chapa Darnos material de lectura, eso nos lo leemos encantados Nos lo leemos tope de a gusto Pero dejar de darnos la chapa, la chapa no Lectura sí, chapa no, libro sí ¿Quieres ver alguno de los vídeos del director? Ahora mismo no Ni mañana tampoco, ni a la siguiente Yo no quiero ver al director nunca más Meterse en nuestra cabeza es como la putada más grande Que nos podría haber hecho Trench es el que más me preocupa En general O sea, ¿le has visto? ¿Has hablado con él? ¿No te has saltado inmediatamente una sensación de preocupación De quién es esta persona? ¿Por qué está dirigiendo la agencia? ¿Por qué no le hemos matado ya todos golpeándole con una impresora? ¿Qué clase de persona permitiría que esta criatura lleve? No pueden porque las impresoras están a todas al suelo ¡Hermana! ¡Dylan! ¿Te has cambiado los calzoncillos? ¿En estos 20 años que no nos vemos? Dylan que estarán acartonados ya, joder Y no es lo que hace falta para detenerla Me estoy aburriendo Hombre, no es mal porque no se está hablando Trench Trench es el aburrimiento destilado Pero ahora mi pregunta es ¿Creo? ¿Te puedes callar tres minutos? ¡Tres minutos! Solo te pido Me cago en... Mira Que ya nos lo has dicho Que ya no... Es que literalmente te acabamos de escuchar Solo te pido que te calles Que te calles tres minutos Tres minutos de callarte Hostia, otro de estos ¿Señor? Dígame que lleva calzoncillos Sé que no es muy importante O sea, sé que es una cosa muy tonta en la que fijarse Pero no quiero verle el pene Es importante Bueno, cuando quieras, ¿eh? Lleva calzoncillos Estamos bien, estamos bien No se saque el pene, señor Por favor ¿Pero qué magia es esta? ¡Pero qué fantasía! ¡Oye! Yo creo que por eso este actor aceptó el papel Porque le dijeron que tenía esta escena Pero escúchame Que es en plan de terror psicológico Estás metido adentro de un sueño Que no puedes salir ¿Que es el teléfono? Y está Darling Pero escúchame, ¿eh? ¡Es él dos veces! ¡Es él dos veces! Es el azul y es el naranja Pero escúchame Que ha hecho edición de vídeo buena Para doblarse a sí mismo Pues con esta tecnología ¡Ya sí, es Dynamite! Darling Darling, please Pero qué magia es esta Pero qué ¡Uy! ¡No puedo salir! ¡Socorro! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menos mal que no te está viendo nadie ¿Eh? O sea Bueno, hay cámaras seguras Pulsa A Mientras te mueves Hacia un obstáculo Para escalarlo ¿Se oye un obstáculo ahora? Hombre, pues si quiero ir hacia allí Sí Bueno, apartaros El A puede ser Pedir al obstáculo Que se aparte Pone el consejo Pídele al obstáculo Que se aparte O pone el consejo Pulsa Mientras te acercas Bueno, da igual ¿Tenemos una llamada De una oyente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lauriel? ¿Adelante? ¿Sí? ¡Hola! Hola, yo a veces Si me despierto En mitad de la noche En una cama Que no conozco No sé por qué lado Bajarme Y no puedo ir al baño Y me agobio mucho Porque me agobis Gracias Puedo entenderlo A mí a veces También pasa Gracias por compartir Su desgarradora historia Señora Má vida no quiere Espa nada ¿Verdad? No como si la necesitara Ranura de mod Personal extra Vale, vale Sí, sí ¡Ah! ¡Fuck! Hostia, se tiró a suno un montón No, no me trajes Sí, sí, haces bien Joder, hay cantidad de sustos Que estás llegando a este capítulo Ah, pero estos son deformes Estos sí que son los que explotan ¿No? Sí Vale Las explosiones me lo indican Entiendo, entiendo Es una pista sutil Pero... Pero alguien con un ojo entrenado La ve Una manifestación de umbral que pasan así un lunes de mierda está teniendo tomas y que son tomas y se le ha olvidado cómo funciona una persona y los está moviendo un poco como se acuerda sabes de memoria sin buscar referencias es muy curioso es como que el gis dice le voy a mandar cinco personas entonces esas cinco personas vienen de las pelas y el gis dice tengo cinco más las pelas y el gis dice no entiendo que falla en mi estrategia le voy a mandar cinco más gis gis si tienes 70 a tu servicio no le des ideas al gis por favor me gusta mucho hemos venido aquí en plan de eliminar los objetivos clave del gis y nos ha salido gente del gis y hemos hecho la cara del pikachu sorprendido pero como puede ser que haya gis? es verdad yo no sabía que veníamos hay que lastimilla de verdad bueno pero ellos lo intentan le ponen ilusión en plan de que guay hemos visto un pokémon gracioso adiós gárgola a mi edad sí un tomasín en silla también conocido como tomas sentadín necesitaban invocarlo venga adiós bueno el gis el gis está acabado de hacer una peineta que ha sido bellísima ¿sabes? en plan de estar gis en plan de ahora, 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 ahora que lo mata, ahora hecha apaya hostia que motivado viene uno de los supermanes a este le han dicho que le van a dar un ascenso si le parte la cara a turritas y ha ido vamos chicaísima pero uno de los supermanes allá voy a por el bonus trimestral pues relojes nos quedamos sin temas que menos ¿cómo que nos quedamos sin temas? que nos hemos quedado en silencio y no estábamos diciendo nada ah perdón es que estaba yo observando fantasizada cómo se mueve el marcador de este señor porque parecía como que el juego estaba decidiendo que venía por un lado y luego por el otro y me cago en la reputa que susto pero ¿y dónde habéis salido? ¡ay! hay gis también ¿cómo? ¿qué creías que era todo lo que está matando? no estaba viendo los relojes eso es lo que te ha asustado si es que pensaba que era por algún motivo pensaba que habíamos vuelto a entrar en la misma habitación de la que habíamos salido pero ahora estaba llenísima de relojes y me he cagado en plan de ¡hostias! ¿contra quién creías que estaba luchando? no estaba prestando mucha atención ¡ay! hay un gis o está en el piso 2 bueno está subiendo sí, sí, digo es de los gisos que vuelan espera que vuelan Tomasín ¡hola! ¡ay qué gracioso! es como estos acuarios que son varios pisos y vas viendo a los peces ir y venir a ver, tu herritas prepara el prepara ahora es muy chulo es muy relajante súper relajante sí, hombre es relajadísimo ¡no! ¡coño! ¡qué susto! ¡que no! pero es que encima es el club de los explosivos es que los explosivos ¿tú qué crees? que tienen un grupo de whatsapp de gente explosiva y quedan de 17 en 17 para venir a verte es que vienen un montón oye, que no está bien hacer reuniones de más de 6 personas hacerme el favor que es que venís un cojón y medio ¡ay! vamos a ir a dar por saco a tu herritas ¡sí! yo me apunto y yo y yo y yo y yo y yo ¡hombre! igual podéis dejar que vengan 2 3 como mucho no podéis montar semejantes chiringuitos cada 2 por 3 y de y112 no y de y112 no que si ya lo hemos matado ¿qué estabais? ¿compartiendo ideas? no se comparten las ideas así es como uno se pasa enfermedades pero ángel mío que tiene nivel 3 que esto es como un ratata de nivel 1 veniendo a partirte la cara cuando te acabas de salir de la liga Pokémon es que te da pena ¡ah no! se está comiendo al señor hola la espera está aquí la espera aquí en plan de te hago falta hola hola eres mi amigo te hago falta te han hecho daño te pueden hacer un poco de daño para sentirme útil hola pero te han hecho daño o no eso te ha dolido te curo si eres es que no se que más hacer hola hola solo sé curar ¡ah! puedes dejar que algo te haga daño un poquito nada más ¡wow! hola acepta cualquiera de las contramedrías del consejo en puntos de control y complétala para recibir una recompensa concretamente el consejo te hará pat pat en la cabecita difícil no tiene manos me va a hacer chac chac con la pirámide con la punta de la pirámide es posible es posible luego te explicará que está muy orgulloso y al mismo tiempo se niega a reconocer ningún tipo de mérito y se irá estamos orgullosos satisfechos de tu trabajo de tu trabajo obligación pues eso todo ese tiempo que estuvo Trench en plan de dejándose controlar por el GIS y con Dylan por medio y todo esto el consejo que estaba ¿qué estaba? el consejo estaba en plan de hola Trench director subaltern oye estás un poco raro hoy es algo que he dicho no dicho Trench Trench ¿qué pasa? algo y Trench no sé tú sabrás te apreciamos toleramos mucho yo también os toledo mucho ¿estás lista? ¿no estás lista? para el futuro hablaremos honestamente el diseño de las muñecas ya estaba muy diseñado en plan oye esta muñeca nos está quedando un poco turbia ¿qué hacemos? rájale los labios ahí rájaselos hombre hombre no cal parecía un poco la personalidad del niño había cambiado entre un vídeo y otro me gusta mucho porque el niño parece que se ha caído de cabeza y se ha hecho daño o sea es como en plan he hecho de menos a mi mamá mira he dibujado un perro el aliento de mi gato se ha ido la luz o sea que luego tenemos que ver el 3Hall Kids aquí en el sitio invadido por el Mo en la oscuridad bueno no si eres masoquista eres masoquista yo te respeto tal cual no ay 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 era justito ay mía que yo entiendo que el chaval el chaval no era muy guapo ¿vale? y yo entiendo que te perseguía mucho pero vale ya vale ya o sea ascensor ascensor si encontramos algún punto de control podemos ir a cambiar la ropa vamos a una cosa que se llama transit oh fuck ¿qué? ¿te imaginas ser el gis explosivo y decir pues voy a coger el ascensor para ir al piso arriba que me raya tener que estar flopando todo el día para mi casa me da una rampa ostia colega has durado poco de tiempo uy perdón bueno también tú es que si haces amigos y luego inmediatamente los deshaces perdón pero es que no sale a cuenta ser conmigo no te va a imitar a su fiesta de cumpleaños ostia ¡compen bendito! yo estaba pensando que rojo está ese muerto está muy rojo ¿por qué desde cuando muertos son tan rojos? ¿qué sentido? me parece que uno se ha quedado simplemente bloqueado aquí y se ha quedado como avanzo y por suerte porque si no me hubiera petado en la cara es que estaba ese bloqueado ahí y estaba yo en plan de oye elfa has visto que curioso de la tonalidad de ese cadáver y yo ¡ah! ¿eso era un gallo? yo habría jurado que es un grito de dolor pero claro ¿por qué no? a mí me ha sonado como un guiquiriquí voy a decir que no era un guiquiriquí pero la música es muy guay ¿sí? muy bien y de cabeza te está saludando te está saludando con la manita te lo he reventado el culo bueno vale ya ya me he dado cuenta que tú tú quédate ahí nota para el futuro cuando lleguemos a este punto a cortar ese fragmento justo justo ese fragmento y ponerlo en mejores momentos andar siempre se puede vincular a un botón en el menú de opciones de controles para que turritas no pare de andar para que esté ahí andando como si fuera esto o como en el novela esta de Stephen King la torre negra esta el ataque cuerpo a cuerpo es un estallido de telequinesis que puede alcanzar a varios enemigos a la vez la escopeta también sí y bueno y una hostia bien dada también puede alcanzar a varios enemigos a la vez que se lo digan a a a Bud Spencer todo es cuestión de ponerle cariño no más vida mucha más vida he visto o sea he visto buscando el nombre de uno de los primigenios estos que nos hemos moñado de la cara he visto un gameplay de una persona contra ese primigenio y tenía una barra de vida que sin ofender era como 6 veces la tuya o sea haz el favor no hagas el skexy si tengo razón ¿cómo era el opening de Gargolas? hace mil años el mundo se erogía por la superstición de la espada era un mundo de escudentismo una era de perra la era de las gárgolas la era de las gárgolas se han quedado a gusto eh mira gente Kimun Kimun que es un tipo de me siento un poco como el DJ de los 40 principales sabes que salía la canción buena y justo ahí cuando estaba la canción buena y estabas tú ahí dándolo todo el DJ en plan que os ha parecido esta canción me ha parecido que te calles que te calles me ha parecido que hay que ayudar al pobre chaval de la nevera sí ah fuck ah sí es verdad la gente del moho me asusta bueno lo puedo entender son son criaturas de moho pero no estaban aquí antes y estamos en la planta del moho no estaban aquí antes están ahí específicamente para asustar sí 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 creía que podías sorprendernos y que nos ponemos nerviosos pero tu error ha sido que ya estábamos nerviosos sí ese es mi secreto que siempre está nervioso está nervioso por los dos incluso por tres no me he equivocado de otra bueno no te preocupes no te preocupes oh shit fuck mmm preocúpate un poco una cantidad normal de preocupación vamos a decir una unidad que por cierto ¡ay pa' dios! ¡ay pa' dios! que este me pasé ¡ah! ¡para! ¡uy! bueno voy a hacerlo aquí me he pasado un poquito no hay ni impresores un poquito mal lo he pasado como así eres dejección no os voy a mentir eso suena ¡ah! ¡fuck! tiene sentido igual son los dos que venían para darte el sustito que venían pues 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 lo han conseguido es su misión en la vida y lo consiguen cada vez de nada por haceros cumplir vuestro sueño de nada por dar sentido a vuestra vida mohosa ah pues mira una impresora en el baño de hombres porque esto está aquí es que creo que no son fotocopiadoras son como cajas de seguridad pero no son mis impresoras son mis impresoras llevan siendo impresoras todo este rato todo este rato pero ¿por qué está la caja de seguridad delante de un lavabo? que no que es una impresora y está aquí pues porque ya que cagas pues a nos fotocopias hay gente que pasa mucho tiempo con sus movimientos intestinales y dice pues voy a intentar optimizar mi rato y mi trabajo y mi todo yo de verdad creía que era una impresora de verdad ¿en serio? sí que llevo todo este rato pensando ¿por qué tal de impresora? entonces eso quiere decir que fuera tú tienes móviles con terabytes de memoria y entras en la agencia y tienes que esperar 25 minutos de un modem del año de la Kika para descargarte una imagen de 20 kilobytes creo que si no recuerdo mal en uno de los primeros documentos decía deja tu smartphone fuera claro por eso es que imagínate estar fuera compartiendo memes de perritos como si no hubiera un mañana y entrar y para descargarte el asci de un perro tener que esperar joder me tiro por la ventana si te das cuenta que hay algún texto en tu trabajo que no has escrito sal corriendo y habla con Tomasini pobre no se pueden tener objetos alterados en los cubículos pero se pueden tener otro sitio creía que la que teníais uno teníais que encerrarlo cuanto antes puedes tenerlos en los baños puedes tener los pasillos y en general habla con seguridad de cosas pero imagínate el pobre señor Tomasi imagínate que le llaman en plan de señor Tomasi tenemos aquí un objeto alterado que está haciendo volar los lápices y está muriendo gente y señor Tomasi que me carga lento el Windows para las dos cosas le pueden llamar igual señor Tomasín una pregunta si me llega un correo de Google pidiéndome la contraseña de Google se la tengo que dar ¿verdad? señor Tomasín quiero imprimir cosas pero no sé a qué impresora ¿verdad? y creo que la impresora no tiene papel ¿le tengo que poner papel a la impresora señor Tomasín? ah que mantener mantener esto puesto también es fuck lo digo porque bueno la impresora dice que no tiene tinta pero no sé pero no sé qué le pasa tiene que ser otra cosa a ver creo estar a la derecha señor Tomasín uy cosas de leer pues ahora no dice mi jefe que si le puedo imprimir un email entonces se me ha ocurrido que lo voy a imprimir y luego lo voy a escanear para digitalizarlo ahora no entonces mi pregunta es ¿cómo escaneo un email en la impresora señor Tomasín? fuck you así lo tengo ¿dónde estás? ¿dónde estás? no me scares señor Tomasín fuck tu mordillas quiero quiero usar este juego en el móvil eeeh ponerlo en el ordenador en plan digo y se me ha estropeado el coche uy impresoras Tomasín la impresora está rota espera romperla para decirle que está rota pues si no queda poco poderente con el martillo Tomasín crash la impresora crash está crash rota crash la impresora se arregla Tomasín no estás haciendo Tomasín tío por dios vale que ahora mismo tienes que tener más plomo que cara pero haz el favor es tu trabajo si me lo dan te pagan para esto coño Tomasín vas impresora Tomasín ponk tú crees que cada vez que reventamos la impresora Tomasín hace una muesca en una pared y un día nos encontraremos una pared que básicamente estará hecha a punto de cruz ¿qué? se ha movido ¿se ha movido? ¿la impresora? me parece que la tapa se ha movido igual me la ha aparecido dale un tiro a ver igual me la ha aparecido igual se ha movido algo se ha oído como te has acercado pero no me lo cuenta igual se ha movido algo de fondo y me ha parecido que se movía ah no vale el círculo me ha aparecido que se movía la tapa está sospechosa esto es verdad está haciendo el sospechamiento pero ya le has pegado un tiro y no ha hecho nada ya ya oye pues bien traído Tomasines explosivos Tomasines bien traído está sí sí esta es idea de Tomasín ¿verdad? Tomasín ha dicho mira vamos a pasar a la ofensiva porque la mejor defensa son 25 Tomasines explosivos metidos en una caja yo también lo habría hecho ¿hay alguien aquí? vale a ver pero un momento cariño tienes que callarte un segundo porque tenemos que hacer recap de todo el tochal que nos ha soltado me caes bien me caes bien pues si no me cayeras bien te llamaría Turritas Turritas de la saga de los Turras de toda la vida Emily 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 ¿qué te parece Emily un modelito? ¿alguna vez te han dado un Oscar? ¿por qué está el mundo del pasado? somos un Oscar ahora mismo nos acabamos de ofrecer a Emily sí Emily Emily agárrame del dedo vas a ver el Oscar a la mejor investigadora vale bueno voy a mirar para arriba para no tener que poner avisos de luces tenemos que poner aviso de increíble culazo lamentamos mucho si sois sensibles a los increíbles culazos porque acabáis de recibir un impacto ey guapa boniquísima no querrás rollo por casualidad el trabajo el juego entero no va de liberar a la agencia del gis el juego entero va de pelarte a tu hermano o sea ya te has pelado mira un reloj un reloj un reloj de la sala de relojes hola reloj es que así no se multiplica pero escúchame que le acababa de salud seguro que vuelve luego pues nada somos el malo pues oye pues la vida al menos vamos vestidas finísimas espera que nos hemos pasado al juego si estoy sufriendo el juego es puta mierda yo te digo pero escúchame igual hemos hecho algo mal tenemos que este tiene que ser el final malo supongo igual si haces el resto no sabía que había finales alternativos en este juego igual tendríamos que haber hecho otra cosa igual es broma you want to smile you want to hurt you don't want to be creo que es broma creo que es coña o sea no es el final de verdad sospecha hombre si yo fuera una persona que ha trabajado en este juego y me descorroñan los créditos así me enfadaría honestamente aquí está pasando algo más porque es en plan de oye que yo no estoy trabajando en esto horas y horas y horas de mi vida para que el único que se vea en mi nombre sea desclavo en un montón de letras no la quería mal la quería feo venga venga me silencian adiós me represalian como estopo el recording quiero estopar el recording fuera como estopo el diálogo de los caballeros de la mesa cuadrada no me acuerdo como decían estopa el recording ya m que me